la cara de ese demonio ¿Cómo lo miras vos? ¿Qué le hiciste? La foto, yo no sé ni cómo se me fue del teléfono yo no sé ni cómo se desapareció, la verdad, la verdad y entonces, pero es bien raro porque yo se la mostré a mi tía y se la mostré a todas las de la casa y prácticamente esa mi tía nomás vio eso, como que se puso a llorar le puse a llorar y me dijo pero eso se parece bastante a vos, se parece muchísimo a vos y Cabal en la cara de ese demonio se miraba desfigurada, desfigurada pero como que derretida así, como un ojo así y todo así pero la sonrisa le llegaba hasta aquí, hasta aquí hasta aquí le llegaba y me estaba viendo fijamente a mí, así como que él estaba detrás de mí y me estaba viendo fijamente a mí y yo la verdad, yo cuando, yo no pude dormir esa vez llegaron a las 2 de la mañana y yo me tocó que dormir con mi tía porque yo no pude dormir, ella ya pudo dormir pero vos sentís que todavía te acompaña pues fíjense que ahora solo que lo has sabido medio controlar ajá, o sea, era como que ya mi mente pero eso también tiene que ver con tu miedo a la estar sola ajá, o sea, si vos sos bien así esas cosas, obvio, te va a ganar el valor y la mente y todo eso pero fíjense que eso mismo después de que pasó todo eso en el cuarto, lo mismo que escuchaban las bichas de ese animal pero esa vez era como la una de la mañana yo por lo mismo estaba como en ayunas porque yo he aprendido muchísimas cosas de eso pero mejor me las reservo y estaba en ayunas y a las 2 teníamos que empezar a levantarnos a orar entonces se llegó la una de la mañana cuando empecé yo a sentir las garras porque en la casa donde nosotros vivíamos tiene terraza la casa y entonces se escuchaba las garras pero bien se sentían que las garras eran demasiado grandes porque obviamente lo que dividía es bien grande y para que se escuchara bien clarito no eran pequeñas las garras y entonces y se empezó a escuchar así y por la ventana o sea yo seguía en el teléfono normal arretaba y lo seguí viendo cuando en la ventana cuando yo volteé a ver estaba esa misma sombra siempre pero en la ventana estaba y llegaba hasta arriba y al siguiente día Cabal dejó las huellas en la ventana cuando fue la última vez que él recordaba haberla visto o que ha sentido la presencia que no la hayas visto es que en la casa sí varias veces en la casa la has visto pero siempre con vos ajá no yo creo que la mona pero es que yo recuerdo que cuando Lolo le labra como que ella también dejó esa presencia porque me acuerdo que ustedes decían que también alcanzaban a percibirla como que alguien las mira y todo ¿y en el cuarto ese que está sola? en el cuarto donde duerme la Diana con la Neidy ajá y donde duerme en ella y donde dormía antes yo y últimamente estaba la Jocelyn de ahí una vez de ese cuarto donde estaba la Jocelyn pasó algo y seguimos cruzando para el cuarto donde duerme la Diana y la Neidy y con las puertas cerradas fue la vez que yo le mandé un audio llorando a la vez y con las puertas cerradas que escuché que cerraron ese cuarto y estaba yo sola y como y fue raro porque yo sí soy mi... o sea sí pero tampoco es como que me voy a poner a llorar pero sentí un miedo feo o sea sentí algo raro y que no sé llegué a casa pero antes porque la hueva la hueva cuando durmió en ese cuarto ella decía que sentía cosas también en ese cuarto de donde yo estaba antes ahí sí yo sentía demasiado o sea pero es que lo raro que vaya si hay un mal espíritu ahí no va a estar encerrado en un cuarto no obviamente no es como que te persigue y... eso le iba a decir ajá exacto pero te va a atormentar a la persona te atormenta a veces a la persona la picha escuchan también pero a veces se escucha como que pasan arañando las puertas del pasillo yo creo que a usted no sé a veces yo lo que yo sí escucho en el cuarto y es que a veces estoy acostada ya estoy a punto casi a dormirme pero en el ropero que yo compré se decían dólares va ahí por donde tengo la zapatera siempre escucho detrás de ropero que como que le están aruñando y también lo escucho detrás del ropero del suyo el que usted compró eso también lo escucho así como que aruñan atrás pero me parece extraño porque yo sé que ratones ahí no hay pero bien extraño eso sí no pero hubo una vez también en el que yo vi a una mujer no sé si espíritu yo creo más que todo que era yo estábamos en la escuela ya habíamos hecho un acto cívico y ya habíamos salido ya habían salido todos y solo habíamos quedado porque siempre queda un grupo va que le toca la limpieza y queda de último esa vez andábamos barriendo nosotros adentro de ajá en el puente este la aula solo tiene está el cemento va y arriba están las rejas y bien se ve y en la parte de atrás bien se ve el otro la otra aula entonces nosotros andábamos barriendo adentro del aula cuando es de la nada yo voy a esta es la aula así va está cerrada y en la parte de atrás está la otra aula que es de lenguaje en ese en donde estábamos era de ciencia y en la esquina está la la área donde se dejan las escobas y los trepedos y todo eso entonces y yo me fui ya había terminado de barrer y me fui a dejar la escoba cabal cuando yo yo voy a dejar la escoba no le miento de verdad de verdad yo prácticamente yo salí llorando de ese de ese grado cuando yo voy poniendo la escoba cabal en la en la aula de lenguaje en la otra voy viendo que una niña va y bien me recuerdo andaba con el uniforme y con una mochila rosada las calcetas los zapatos no se los pude ver pero hasta las calcetas y la niña iba entrando al aula y lo más terrible de todo eso es que el dueño nos ha prestado la tiene la cámara de la casa la cámara oiga 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 está en vivo oiga ven ven grita en esta casa en esta casa se va a tener vale pasan cosas ya le voy a contar algo que pasó ahí en la casa escuchan gritos y así es como se mueve vamos y vamos mire hablando en esa casa varias veces me ha pasado mi cosa pero que le ha pasado ahí miren son las 12 de la mañana las 12 de la noche tal vez en el camino nos encontramos algo vamos en la mera hora son las 3 venían a las 12 las 12 es donde se abren las puertas ajá las 3 es la hora de las 3 es donde ya todo las 3 es la hora del mero mero chamuco mero las 2 o las 3 a que hora se ya pudería si pues si basura y todo vaya avión a las 2 o las 3 en el burguería en las camas pero se lo quiero la Johanna estaba en la par de nosotros y un grito pero usted lástima que la que estaba usted platicando con la pero un grito bien fuerte ahí en la cámara yo no creía yo no estaba creyendo a Kevin va que Kevin decía que había escuchado gritos y de repente escuchamos y me asusté y me asusté la Ale dijo que nos va a contar algo que pasó ahí una vez que fui yo a tu casa que fui a prestarte el baño creo que fue y yo te dije Ale vos vos cerraste la puerta no es cierto esa vez a mi si me dio bastante y fue de día a mi si me dio bastante Doc ya no llegaría a su casa shhh 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 esta es la mía bueno inventé vamos a ver si hay alguna serie también shhh 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 oye 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 o de repente se oye como como que anda un niño en la casa de ahí que le ha pasado ahí en la casa lo que estamos en el camino ajá, andele esa vez fíjense ya mi mamá ya se había ido para allá el dog no estaba y ni existía esa cámara todavía de ir de la casa entonces yo me quedé y esa vez fue bastante y yo como que ya lo presentía porque yo iba a estar sola en la casa entonces y chido yo me encerré en el cuarto y el dog le puede decir lo mejor pero en ese cuarto y no es mentira fue la luna fue la luna no había luna según la luna de sangre digamos y entonces va y en ese cuarto prácticamente ahí es donde se siente más la mala vibra la presencia demasiado demasiado entonces va y yo no es mentira cama no es paja yo estaba acostada va en la cama y estaba viendo tiktok normal y cuando de la nada empiezo a escuchar desde el baño cabal cuando cierran la puerta y empezó y empezó a caminar se llama batería nula empezó a caminar y se escuchaba como usted escuchó ahí en la segunda planta pero que eran como cascos de animales así pero solamente eran dos el macho cabrillo solo eran dos dos cascos ajá y que iba caminando así pero no se escuchaban como unos